Miren chicas, me ando mediendo esta ropa Este es un saquito con un pantalón un poco flojito y esta blusa Y me ando mediendo porque no sé qué poner, ando viendo que me pongo mañana va a haber una quinceañera Y no sé si vestirme así ¿Por qué? Les voy a decir por qué Tenía pensado ponerme un vestido, porque este, pues sí tenía pensado ponerme un vestido Ahorita les voy a mostrar el vestido que quería ponerme Pero, como veo que va a estar bien frío Pues dije, pues que me ponga esto mejor, pero no estoy segura porque esto es Esto me gusta, pero más es como si fuera una oficina Obvio que ya con mi pelo suelto, con rolitos como este chinito así Pintada, todo, pues voy a parecer una ejecutiva Y dice, ay doña Juana, usted sola se vuela Pues sí, pues sí chicas, miren Y esta es la ropa que tengo allá arrumbada, que les digo que no me pongo Ya no me arreglaba, pues ya voy a empezar a arreglarme Igual que me lo voy a poner, tal vez un día para Si no me lo pongo este, me lo voy a poner tal vez para un día de misa Miren, tal vez hasta el domingo me lo ponga, porque el domingo va a ver Va a ser este, si no me lo pongo para la fiesta, me lo pongo para ir a misa Porque el domingo este, pues vamos a ir a la fiestecita y va a estar también frío Va a estar un poco frío también Y pues no hay como andar cómoda Ahí ustedes me dicen si está bien Nada más que ahorita me levanté, dije, déjeme, miro desde anoche, dije, me lo voy a medir Y dejé de ver como me miro, y sí me gusta como se me mira Y en persona se me mira mejor, eh Que en, ahorita más porque la estoy grabando en el espejo Porque no tengo quien me grabe, pero si me grabaron mis Don Vitro, Lupita Me lo puse con otro pantalón negro que tenía Pero el otro como que está un poco más apretadito Me queda un poquito más apretadito de acá Y de las piernas Y, y este Y como que no se, no, siento que de esta parte no me se ve bien Pero también se ve bien, pero no igual como este Este queda más flojito todo parejo Y entonces me gusta más Como se ve este pantalón Y con estas, estos botincitos Cafeces, para que le resalten Miren Entonces Ya, ya bien Voy a aparecer desde las, de las oficinas ¿Qué quería? Si pásale, ¿cómo le va? Bien educada y yo sin escuela Así ahorita me dicen, chicas Déjenme a mí, el otro es un vestido Pero como les digo, va a estar medio frío Y, y no sé si ponerme, va a estar un poco frío Mañana va a bajar la temperatura Y no sé No sé, no sé, no sé Para el domingo tenía pensado también algo más primaveral Pero también va a estar frío Este sábado y domingo va a estar un poco frío Pero déjenme, les muestro Ahorita les muestro el, 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 este El, el vestido Y ustedes me dicen Me emociono Les digo, ya, ya con todo El, este, el chihuiscle pegado en la cara Y todo, pues ya Es otra parada Miren, chicas Este es el vestido Les digo, sí me gusta mucho el vestido Pero siento que es como más, para más casual Para más, este O ya Bueno, como crea, yo no soy nada Yo no soy la Bueno, sí somos de la familia Pero no soy así Para decir que hay que tenga que ir bien Bien, este Con un vestido de largo, de noche Pues como que no Miren, me gusta este Cuando lo mire hasta me dice Lupita, ay mami, esta te ves Te ves flaca Le digo, pues sí Lo que hace la vestido No, que que digas Que que flaca, ¿verdad? Porque cuando dice Ay, no, que se mira flaca Pues ay A como me veo otras veces, miren Obvio, sí se me nota Pancita, pero bueno Lo normal, pues miren Me gusta aquí como Como es de peto Todo me gusta este vestido, chicas, miren De atrás Nomás porque les digo que no tengo quien me grabe Pero de atrás Todo se me ve, era bien bonito Y ya con unos zapatos Color piel que tengo Le quedan como las zapatillas Que tengo color piel Déjense, déjense las muestro Ahorita las voy a mostrar Y me gusta también lo de aquí, miren No sé si se me alcanza Lo de aquí, lo de los pechos Pues el corte de aquí Me gusta No está tan, no está escotado Ni tan Ni tan este Ni escotado Ni cubridote Así que digas Lo normal Para Para lucir bien esta parte Del Y les digo ya con la cara Prestada A lo mejor si me pongo este Si me pongo este Ya con unas zapatillas Y les digo ya con la cara Prestada y todo Pues Ya da otra parada La mona Déjenme pongo las Me gusta hasta el estilo De la manguita Muy bonita que esté la manguita Está bien este Este vestido me gusta Porque está fresquecito Está Pero es por lo mismo Lo que les digo Está fresquecito Veranero Y va a estar mañana frío Pero me gusta, miren A pesar que es de Como De cortes Como de rayitas Así para arriba Pues no No creo No me veo este Tan gorda Disimulo la La gordita La pancita Miren Se ve bonita Miren Está teniendo La etiqueta allá atrás Del vestido Yo si ya me lo medí Me gustó Me gustó Como se me miró Dije Ay se me lo voy a comprar Porque me gustó Como se me miraba Me gustó Como se me miraba Por poquito Lo dejaba Dije No se me lo voy a medir Se me lo va a poner Y tengo muchos vestidos Que me pudiera poner Pero No se cual Ya ven que les mostré Otra vez muchos Tengo en negro Muchos vestidos en negro Pero yo creo El negro lo voy a dejar Para el otro fin de semana Porque pues ya saben Lo que le pasa a uno Cada mes Entonces yo creo Lo voy a dejar Para el fin de semana El negro Que no quería llevar negro Pero ni modo Tengo que Por fuerza Llevar negro Pero miren Que bonito Me gusta Ustedes me dicen Le digo ya Con unas zapatillas Que voy a subir Hasta por acá No están No están altas Están altas las zapatillas Pero déjense Las muestro Con las zapatillas Miren chicas Ya con las zapatillas No me las abroché De atrás Porque pues ahorita Ya me las voy a Me las voy a quitar Pero Con estas zapatillas Color piel Se ven bien Me gusta como que Me gusta como se mira Miren Tejimos Mastro bien El pie Las zapatillas Para que miren La hechura De las zapatillas Miren Así es Nada más que les digo Que no me las he cerrado Ya cerradas Digo abrochadas Pues Miren Me gusta Miren Ya abrochadas Las zapatillas Y ando bien cómoda Con estas zapatillas Miren Se ven bien Ando muy a gusto Con estas zapatillas Y así es Y así es El vestido Miren Se lo voy a mostrar De más cerquitas Bien Así que Díganme si me pongo este Negro No No quiero llevar negro Porque ya les dije Como me Como este El negro Va a ser Para el fin O si me pongo Lo negro Que traía Con la blusa Color cremita Con los botincitos Porque por les digo Va a ser frío Bueno tengo otra blusa También Siendo que con otra blusa Se vería bien El de este El conjuntito Negro Con otra blusa Menos floca Menos floca Se vería bien Miren Ahí me dice Dije Modeleo Ahí esculpe en la cara Pero me acabo de levantar Miren Me gusta Me gusta Como se ve este vestido No sé por qué Me encanta Me encanta Como se ve Me gusta su Su hechura Todo Toda la hechura Todo me gusta Todo Todo me gusta Y ya con Este moñito Tiene este moñito Bueno yo se lo hago Pues porque Él tiene los listoncitos Y le lucí también Y le digo ya Con la cara prestada Y todo Pues me miro bien O sea que Como les digo No soy yo de la Ni hermana De la quinceañera Ni nada Para decir Ay yo tengo que ir bien Eleganto No 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 Con un vestido Así casualito Así se ve bien Les digo ya pintada Ya arreglada De la cara De la cabeza Ponerme la carabina En la cara La manita de gato Y miren Ya con Que uno se pone Hasta la cazuela encima Pues imagínense Ya es otra parada Por eso les digo Ahorita pues No lo sé igual Porque no ando Arreglada de la cara Pero ya con todo Pues ya miren Me gusta Ahí ustedes me dicen Ahí ustedes me dicen Porque pues suena y cira Miren así se ve bonito Dile Ay pita Nomás me haces Desatinar Pita Una Dos Tres Unta 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 Dile Ay pita Unta Unta mi amor Yo la vi Unta Andri Lo dejaste Unta bebé Ay pita Si es bien viva Ay mi muchacha hermosa Quien la ama Mi bebé Miren chicas Aquí estoy Tostando unos chiles Para hacer unos chiles Rellenos A ver si me salen Ya saben que a mi no me salen bien Los chiles rellenos Pero la lucha le hago El chiste es que la lucha le hago Y que no me quedo con las manos cruzadas Chicas Yo casi esto de los chiles rellenos No es lo mío Pero bueno Dice que el que ¿Cómo? El que El que mucho echa a perder Aprende Digo ¿Cómo? ¿Cómo dice eso? Maldivicho Les digo pues que los chiles rellenos No es mi No es mi Este Mi fuerte Porque no soy No Casi nunca hago chiles rellenos Y casi nunca me salen bien Como que Pero ahí la llevo chicas Ahí la llevo El chiste es que le hago la lucha Ya te enseñamos No ves Si me enseñé Nunca Nunca me aprendí Aquí estoy pelando las papas Miren Aquí tengo otros dos Nomás voy a hacer seis Aquí estoy pelando las papas Van a decir por qué papas Porque nosotros le echamos papas Chicas Y queso Y queso Y queso Dejen las pelos Ahorita nomás que mi mamá Le tenía en la televisión Este Ahí que está saliendo Lo de la misa El papa De la muerte de Jesús Y se la puse Nomás que le dije Dejijote un rato Tú le Le corto un poquito Más Para 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 que las chicas Miren Lo que estoy haciendo Ya anduve limpiando Allá que ya sala Limpié los muebles Todo Porque estaba Bien sucio La El comedor Chicas Si les iba a grabar Cuando andaba limpiando Pero dije No me entretengo Me entretengo Andarles grabando Allí la limpieza Pero si limpie chicas Ah me falta O sea no acabo Pero le digo Y mamá Hago pausas Para hacer otra cosa Ahorita hice pausa Puse las papas Y me puse a hacer otras cosas Y ahorita ya puse los Los estos ¿Cómo se llaman? Los chiles Los chiles Y ya hice una pausa Y ya hice una pausa En el que hacer Y ahorita que Que ya estén Y los ponga En la bolsa Para que se evapore Se Se evapore Sin puesta Poderles quitar El pellejo Pues ya me pongo A barrer Ahorita ya voy a barrer Y ando también Lavando Ya fue la última Lavadora que eché Y ya Ya los puse a secar Gracias a Dios Mira Que toda la semana No había hecho nada Y tenía cochino Y pues dije No, ahora voy a dar Una agarrada Por eso ayer Me puse las uñas Porque dije Ya para mañana No salir Si al caso Salgo Va a ser más en la tarde Si al caso Porque tampoco Mañana quiero salir Haceme así tarde Pero pues tengo que ir Puedo ir a comprar Los regalitos A la quinceañera Que vamos a ir Y a mis sobrinos Que van a cumplir años También Y que les voy a comprar Un regalito Que va a ser Mi sobrina Les va a festejar El domingo El día de Pascua El día de Resurrecciones Y ya les voy a festejar Este Y Y pues también Voy a ir a comprarles El regalito Y pero pues a ver No quiero ir mañana Porque ya mañana Este Se me hace tarde Para andar Arreglando Mi yeso Y luego Andando en la tienda Ya Se me hace tarde Mañana Yo creo que voy a ir Aunque vaya tarde Ya Pero voy a ir En una carrera Ahora Aunque sea una tarde Porque mañana Va a estar bien frío Ahorita Le digo a mi mamá Que ahorita Salí para afuera A darle una limpiada A la salita De aquel lado Nada más A limpiar el móvil Porque no barre ni nada Porque estaba lleno de poli Y este Y le di una limpiadita Porque andaba limpiando El vidrio De la puerta de afuera Y la puerta De ahí De la entrada Y dije De una vez Se lo hago aquí Y esto le supleció Y este Y hago eso Chicas Yo me gusta Recargarme aquí En el sí Mira Sáquenme el canto Sin haber Porque No Y luego estoy acostumbrada A ponerme así A lavar los trastes Yo no sé por qué Y después como yo Lago los trastes Como me encasqué Como me encasqué Como se andría en el burro No yo sola Pues me dijo Como que Como que La chile Y digo Bueno pues Cómo te lo andros Haces Pero así Me gustaban los chicos Así Pero no No chaparrita Pero no Tanto Así No me gusta Pues no Como que Ya me acomodé Así Estar así Y este Horta Ya nomás Dejo los chinis Así Preparo La 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 papa Y este Y me voy a barrer Chicas Ya esto Los vengo Y los hago Pongo Pongo El huevo Lo bato Bato el huevo Y me pongo Hace los 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 chiles rellenos Ya tengo arrocito Y tengo una ensaladita Y con eso Nos la comemos Aquí hago tanta comida Si ya tenemos allí Chicas Puro desperdicio Pues como que no Nomás los chiles Los voy a hacer Y ya con las Con el arrocito Y con la verdurita Que tengo allí Y nos los comemos Bien buenos Ahorita nos vemos Porque ahora me alcanzan A ver Miren Piensan que no Que no limpie Miren Nomás que les digo Que también falta Barrer Y darle una trapeada Miren Tengo limpiecito Y limpie todo Aquí todo esto Limpie Los muebles Esto lo limpie El comedor También ya está sucio La sala Ya los muebles De allá de aquel lado Los limpie Y la puerta La puerta de vidrio Pero me falta Barrer y aspirar Y trapear Y a ver A que horas Pero bueno El chiste es acabar Chicas Estos son Los últimos chiles Que estoy tostando Aquí ya tengo La papa con el queso Pensé que tenía Más queso Pensé que este queso Era queso Fresco Pero no Pero igual no importa Es queso Oaxaca Le voy a poner Este queso Oaxaca Unas rajas Y ya con el que tenía Y la papa Me quedaron dos papas Acá están Y aquí estoy Para Preparando el huevo Para que lo voy a batir Ahorita Le dijo Mi mamá Que lo que tienen Los chiles rellenos Que tienen mucho Tiene mucho proceso Muchos procesos Para hacérselos Pero pues Cuando no tiene ganas Yo le digo Que yo Cuando tengo ganas De algo Yo lo mire Yo me pongo a celo No le sé Que la cocina Ahorita La limpia Y lave un trastereo Compuse Todo el trastereo Que estaba Ahí limpio Y lo volví a llenar Con todo el trastereo Que lave Y limpie la cocina Que tal me falta Les digo Tal me falta No creen que acabó Porque paré Para poder hacer esto Este Me falta Barrer Y aspirar Y trapier Pero Les digo Que Ahorita se va a volver A ensuciar La cocina De vuelta Imagínense No más Acabo de limpiar Y de vuelta Se va a volver a ensuciar Pero pues Así es Así es Lo que Uno hace Así es Ser ama De casa Chicas Limpiar Ensuciar Y volver a limpiar Así Y todos los días En la misma tarea Las mismas cosas Limpiar Ensuciar Y volver a limpiar Ahí me dicen Cuál vestido Les gusta Chicas No No les enseño Un vestido El S Negro El traje Siento que Con otra blusa Más apretadita Siento que Se vería bien Con esto Está re bien Espere Dejen Un volteo Los chiles Un ratito Los hago Un ratito Los hago Chicas Caraj Se le está saliendo Lo hice De más Pero como les digo Entre más Haga Bueno ya tenía Mucho tiempo Que no hacía Ahí se Pásense la receta Ya de Que les dije Ya que Se le puse Al revés Las cosas Lo bueno Es que aquí Estás Todas saben Hacer chiles Rellinos Y todos me dicen Cómo los haga Chicas Pero pues Ya ven Que a mí Se me van Las cabras Y nunca Me acuerdo De cómo Me dijeron Cómo se hacían Así que Los voy a hacer Como yo puedo Como me salgan Si no me salen Bien con mi mod Chicas Ustedes no se vayan A espantar No me digan Ay don Aguayo Siempre siento Sus cosas Dejen Ahorita ya Los voy a batir Chicas Bien chicas Aquí ya tengo Los Los chiles Ya con la papa El queso Ya le puse El queso También en Oaxaca Y aquí Pues ya voy A Este Hacer esta cosa No sé Cómo se le diga Porque A ver si me sale Porque nunca me sale esto Esta la voy a estrenar Miren Porque este es un regalo De cuando me casé Y lo que saqué Todo de la cabaña Me salió Y pues Esto la voy a estrenar Porque tenía aquella Pero pues no me sirve Nomás le sirvió Un de este Y pues ya la voy a La voy a dar gas Ya esto Porque esta no me sirvió Ya Y Y pues esta voy a ver Si me sirve Espero que sí Porque está nueva Y ya dejen Dejen empiezo Y ya dejen Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que esta cosa esté bien espumosa, chicas. Que esta cosa que uno le pone del huevo esté bien, bien espumosa. Que no se corte. Que no se corte para que queden como... Como este... Como de telenovela. Y ahorita le di otra batida. Porque en lo que están, como que se corta. Pero ahorita les voy a mostrar los que ya hice. Están bien bonitos, chicas. Me quedaron súper bien. No, si les digo que... Aprende. Pongo echando a perder las cosas, enseña. El chiste es... El chiste es quererse enseñar. El chiste... Ahora ni me puse el babero. Ya ando bien sucia. De la blusa. Como siempre estoy acostumbrada a ponerme el babero. Miren, me voy nunca no barré. Y ahorita que barra. Y ahorita que barra, pues ya. Limpio, pero... No me gusta solo comer. Sin ponerme el babero. Porque... Me brinca. La manteca me brinca y todo. Y me mancho de todo. Pero que están quedando bien bonitos. Miren, déjenme muestro los que ya hice. Para que no digan que yo les miento, chicas. Miren, aquí están estos los primeritos. Que ya hice. Y aquí, pues ya se están haciendo estos. Miren. Y ahorita les muestro ya cuando... Ya cuando este... Los termine de hacer. Los termine de hacer completos. Es como que ya los voy a voltear. Miren. Me voy a desapartar. ¿Por qué? Miren, qué bonitos. Ni la puedo creer. Ni la puedo creer que sea yo la que los estoy haciendo. Jajaja. Ni la puedo creer. Ni la puedo creer, chicas. Que sea yo la que los estoy haciendo. Y ahora sí me van a... Me están quedando como yo quiero. Como yo quería que se... Que me quedara. Nada más que rápido se les derrite el queso... El queso Oaxaca. Y como que por eso chispitea. Pero ahorita van a ver. Bien bonitos que me están quedando. Nada más que me va a subir a huevo. Ahorita ya les muestro ya lo que... Ya lo que... Ya lo que estén todos, chicas. Déjenme. Déjenme. Déjenme un poquito ya la volteada, miren. Miren. No, estos sí son chiles rellenos, eh. Jajaja. Ay, me dan un día, chicas, eh. Porque sí, la neta que sí se... Sí, sí se esfuerza uno en hacer estas cosas. Estos chiles rellenos están buenos, pero... Tienen mucho proceso. Así que, ay, denme en el punto bueno. Jajaja. De quien continuó. Miren, chicas. Pues sí me salieron los chiles rellenos. Quedaron. Bien bonitos. Y aquí están las... Unas, este... Pues, ¿cómo les diría estas? Fuera de la papa que me... Que me quedó. Pues no sé ni cómo decirles que es como sean. Unos torrenuitos de papa. Son torrenuitos. Miren, los chiles están bien bonitos, miren. Miren. A chuparse los dedos. Iba a hacer como un... Como una... Como les diré. Iba a poner unos jitomates a cocer. Y lo iba a hacer un... No tan caldudo. Así nada más poquito. Para echarlos, para ponerlos así en caldito. No tanto, no tanto. Pero como ya es bien tarde, chicas. Y ya, pues ya dije, ya no. Ya mejor así. Así nos los comemos. Más bien así. Nosotros siempre nos hemos comido así, pero... Tengo ganas de hacer un... Hacerlos así un día. Un día que ya los haga. Que me dediquen nada más a esto. Sí los voy a hacer. Porque todavía están antojosos. En muchas partes los... La mayoría de las personas los hacen así. Con... Con poquito jitomate. Y se ponen a cocer. Y ya nomás, pues lo sazonan. Con el jitomate. Lo ponen a hervir. Y ya los meten ahí los chilitos. Y que no quede ni tan caldudo dote. Ni tan espeso dote. Algo más o menos así. Y ya. Con la... Con el arrocito. Lo voy a acompañar. El otro dice arroz... Arroz este... Blanco. Y con eso lo vamos a acompañar. Aquí me quedó ensalada. La puse en esta bolsa. Le voy a poner ensalada. Para no desperdiciar, chicas. Aquí no hay... No hay que desperdiciar nada. Porque todo, todo... Todo nos cuesta. Y no hay que tirar. No hay que tirar las cosas. Y este... Y pues con poquita chimichurri. Porque realmente pues no están picosos los chiles. Y es lo que vamos a comer. Con poquita ranchi. Y poquito chimichurri. Y es lo que vamos a comer, chicas. Muy bueno. Ahorita le va a dar de comer a mi mamá. Y yo también. Para después continuar con lo que... Con lo que me quedó de hacer. Pensé que iba rápido. Pero como los chiles rellenos son bien entretenidos. Y tienen mucho proceso, chicas. Y para que les salgan bien. Pues uno tiene que estar uno con el gato y otro con el garabato. Miren. Ricos chiles rellenos. ¿Eh? Para casi no hacer. Pues me salieron espectaculares, chicas. El que diga que no es porque no me quiere felicitar a mis chiles rellenos. Pero me quedaron muy bonitos. La verdad que entre más hago, más estoy aprendiendo. Más estoy aprendiendo. Nada más que casi no hago por lo mismo de que... Y aparte, como se huele mucho la casa y ahora está lloviendo afuera, pues no. No los hice afuera. Bueno, que los podía haber hecho porque tengo el tejado afuera. Pero, pues no, ya no los hice. Y es lo único que tienen que estos son como cuando hago torrenos de camarón. Pone como hacerlos afuera porque se huele mucho a huevo, a todo aceite y todo eso. Pero bueno, ya los hice acá. Nomás que tengo las ventanas abiertas para que se salga el olor. Y ya está, limpie la cocina, miren. Ya limpie la estufa y ya está como si no hubiera hecho de comer, miren. Aquí le puse el comal porque le voy a calentar una tortilla a mi mamá. Porque ella quiere tortilla, yo me la voy a comer sin tortilla. Y ya si quiere tortilla, le voy a calentar una tortilla. Ya limpie, miren. Ya tengo todo bien limpio. Ya limpie aquí. Ya lavé los trastes que ensucié. Porque ahorita como, ahorita que termine de comer, pues me voy a poner a barrer. Y aspirar allá donde les deje. Ya es tarde, chicas, pero no importa. Uno está en su casa y, pues, mientras uno limpie, no importa que los termine. No importa que les termine, le chiste de limpiar. Y como les digo, como anduve limpiando destilados los muebles. Destilados no los he limpiado y le hace falta una buena limpiada también. Pero ya, me asuqué en esto y ahorita voy a barrer. Este, y pues ya voy a despedir yo el video, chicas. Porque ya, ya fue todo. Ya no vamos a hacer cosa interesante. Ya fue todo por hoy. Espero que tengan feliz día. Ya saben que ahora es día de, 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 de la que crucificaron a Dios nuestro Señor. A Jesús, pues, a Jesús. Entonces uno tiene que estar, este, en paz y meditando. En la muerte de nuestro, de, de Dios y Jesús, nuestro Señor. Señor, entonces, este, pues yo les doy todo corazón que, que todas estén bien, chicas, el día de hoy. Ya saben que el domingo es día de resurrección. Estamos contentos porque resucita a Dios nuestro Señor. Y, pues, hay que estar en paz. En paz con nosotros mismos. Y estar en paz con las personas que nos rodean. Entonces, gracias a todas ustedes. Espero que les haya gustado este video. Miren. Sin querer, queriendo me aventé a los chiles. Así que, nos vemos. Nos vemos hasta la próxima. Que el sítimo les bendiga. Y bye, 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 bye.